A continuación tenemos una charla muy interesante que vamos a tener con un médico. Tras un debate que se generó en Twitter después de que Arroba Chenitv, que es una influencer bastante conocida por cierto, haya compartido una imagen en la que se lo ve junto a su pareja contando que se iba a hacer la vasectomía. Esta es la imagen en cuestión. Estaban en el auto, la vemos con cara de emoción. Acá dice vasectomía. Ella está feliz, leo la victoria. Él ahí también aparentemente está bastante sonriente. El novio, ¿verdad? Bueno, porque mucha gente quiere saber qué es vasectomía. Sí, hay muchos que tienen miedo incluso. ¿Y por qué le tienen miedo? Porque hay mucho desconocimiento, pero para eso nosotros vamos a hablar con un médico que nos va a despejar todas las dudas. Y él ya se encuentra en comunicación con nosotros a través de Zoom. Ahí está, el Gustavo Codas. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ricardo, Fábua. Tengo entendido que están por ahí. Un placer estar en contacto con ustedes y bueno, dispuesto a aclarar las dudas que puedan tener. Bueno, el doctor Gustavo Codas, entonces, importante, doctor, porque siempre nos quedamos con el tema de qué es la vasectomía. Si podemos arrancar primeramente por ahí y bueno, después ir preguntando por qué causa tanto miedo. La vasectomía es el método anticonceptivo en el hombre, en el cual, para explicar en forma práctica, la producción de espermatozoides del hombre se realiza en los testículos. Esos espermatozoides deben transitar por unas rutas para ser expulsados del cuerpo y lograr un embarazo. La vasectomía consiste en cortar esa ruta, que se llama conducto diferente. El nombre técnico de la ruta que conlleva los espermatozoides a la salida. Al cortar esa ruta, entonces, el varón puede tener relaciones sexuales, pero al haber ese corte de ruta, ya que está de moda el tema del corte de ruta, los espermatozoides no van a poder llegar a su destino. Entonces, no va a poder lograr un embarazo debido a ese corte de rutas. Esta es la vasectomía. Es un procedimiento de esterilización en el varón. Doctor, y bueno, es muy común que muchos hombres, tal vez por desconocimiento, tengan miedo a este procedimiento. Sin embargo, tengo entendido que es bastante sencillo y que incluso dura unos 30, 40 minutos aproximadamente. Es indoloro y ya uno puede realizar vida normal después. Efectivamente, es un procedimiento relativamente sencillo que hasta se podría hacer solamente con anestesia local. Es un pequeño corte que se realiza en medio de los dos testículos. O sea, un corte en el escroto sería de aproximadamente 3, 4, 5 centímetros. A través de ese corte se realiza el corte del conducto, los conductos deferentes y de las rutas, que una de cada lado, eso dura más o menos 30 minutos. Se hace un punto de sutura, de un punto o dos puntos en el escroto. Luego de eso, con analgésicos y frío local, el paciente puede ir a la casa. No requiere internación. Se puede hacer en forma ambulatoria, como dice, sin internación. Y bueno, se podría hacer solo con anestesia local o bien con una pequeña sedación, que la persona pueda estar dormida para no sentir nada. Pero hay una pequeña molestia que puede haber en el momento del procedimiento, si es que no se lo hace con sedación, si se hace solo con anestesia local. Pero es un procedimiento bastante sencillo que se puede hacer. Doctor, ¿y cuáles serían los requerimientos para este procedimiento en nuestro país? ¿Es decir, la persona ya tuvo que haber tenido hijos, tiene que tener cierta edad? ¿Cuáles serían los requerimientos, los requisitos? Bueno, y ahí está el tema del debate bastante controversial que se generó en las redes, por el tema de la vasectomía. ¿Quién puede hacerse y quién no? Técnicamente hablando, cualquier persona mayor de edad puede tomar esa decisión de querer hacerse la vasectomía y puede hacerlo sin ningún otro consentimiento que sea el de la misma persona, a partir de los 18 años, sin haber tenido hijos incluso. El problema es que es un procedimiento bastante irreversible. Si bien se puede revertir, o sea, si uno lee en la literatura, en Google, es un procedimiento reversible, dice. Ahora, no es un procedimiento fácilmente reversible y en cualquier parte. Y como hay un alto índice de arrepentimiento, o sea, una persona a los 20 años que quiere hacerse la vasectomía, se hace porque planea no tener hijos, resulta que a los 25 o 30 años se enamora de una mujer, cambia de opinión y decide tener hijos. Entonces, ahí es donde está el dilema, porque después uno puede aducir de que nadie le dijo de que era definitivo y ahí empieza el problema. Entonces, por eso es que de repente uno busca que la persona pueda haber tenido hijos, por lo menos, para poder ejercer ese derecho. Pero bueno, ¿quién soy yo profesional para exigir que alguien deba tener hijos? No correspondería. Pero es un debate bastante complejo, que desde muchas aristas, o hay muchas opiniones, básicamente no hay ningún requisito. Era el requisito de ser mayor de edad y tomar la decisión. Doctor, ¿y estos procedimientos se hacen de forma gratuita? O sea, ¿uno recurre a algún hospital, algún centro asistencial del Ministerio de Salud y lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes? Mira, el único centro público que estaba haciendo estos procedimientos en forma gratuita, era el hospital de clínicas, que inició incluso una campaña de vasectomía sin bisturí, lo denominaban, y en forma gratuita, que básicamente tenían que pagar el costo de un hilo y el anestésico local, que cuesta menos de 100 mil uranillas probablemente, y con eso podían acudir y hacerse en este tiempo de 30 minutos y luego ir a la casa. Pero vos sabés que tuvieron mucha, o sea, muy poca demanda, muy poca gente se acercó, no tuvieron cantidad de personas que lo hagan, y no sé, desconozco si hoy día siguen haciendo, yo presumo que sí, pero esto hasta por lo menos el año 2020 lo hacían, ¿sí? La vasectomía en forma gratuita en el hospital de clínicas. ¿Y en un servicio privado qué costo tiene, doctor? Es muy variable en un servicio privado. Esto se puede hacer... Mira, tengo entendido que esta persona en cuestión que empezó a generar el debate habló de un precio de más o menos 3 millones de guaraníes. Yo pienso que a partir de ese monto, ¿verdad?, se podría empezar a cubrir por lo menos los costos básicos del procedimiento, ¿verdad?, al menos hacerlo en una sala, en alguna sala de cirugía, con cierta limpieza mínima, tener dos horas o tres horas de internación, cuidado y atención, los primeros analgésicos, los primeros antibióticos, y algún costo de honorarios del cirujano, ¿verdad? Sería más o menos a partir de ese monto. Pero esto puede ir hasta quizás 7 u 8 millones de guaraníes, depende del lugar, no es lo mismo hacerlo en un lugar muy básico y hacerlo en un lugar muy lujoso, ¿verdad?, cada uno tiene sus costos. Sí, doctor. Entonces, en el lugar lujoso hay un costo de peaje, ¿verdad?, peaje, yo le llamo al derecho operatorio, ¿verdad?, el hecho de que te hagas una cirugía tiene un costo mínimo, ¿verdad?, por el movimiento del personal y, bueno, dependiendo del nivel del lugar, son los costos mayores o menores. Sí, doctor. ¿Y en nuestro país hay alguna estadística de la cantidad de hombres, varones, que se realizan este tipo de procedimientos? No, no hay absolutamente nada de estadísticas, pero en general es un procedimiento, o sea, es algo muy poco frecuente en nuestro país, quizás por desconocimiento, mucho por un cierto machismo y una falsa idea de que este tipo de procedimientos puede llegar a afectar el comportamiento sexual del hombre, de la persona. Entonces, por esa razón, muchos no quieren acceder, ni siquiera debatir sobre esa posibilidad, porque creen que esto puede restar masculinidad o virilidad en una relación sexual y es algo absolutamente falso desde todo punto de vista. Claro, justamente ahí va a ir mi siguiente pregunta, doctor. Entonces, eso, digamos, es más que un mito, el hecho de que pueda afectar, digamos, con el tema de la función eréctil del hombre. ¿Eso, por ejemplo, no causa al menos este tipo de intervención? Es así mismo como estás diciendo. Primero, nosotros debemos diferenciar lo que es la erección de lo que es la eyaculación. Son dos mecanismos totalmente diferentes por vías diferentes. Entonces, si yo voy a trabajar sobre algo de la eyaculación, evidentemente la erección no tiene ninguna afectación. Ahora, hablando de la eyaculación, voy a seguir eyaculando, se pregunta al varón, ¿verdad? Al hacer este corte de rutas, yo lo único que estoy haciendo es de que los espermatozoides, como yo le llamo los pescaditos, van a dejar de pasar por esa ruta. Entonces, la eyaculación va a seguir habiendo. La eyaculación es semen, es un líquido denominado semen, y adentro de ese semen contienen los espermatozoides. Ahora, este varón va a seguir teniendo eyaculación, va a seguir teniendo semen, pero si ese semen lo observa al microscopio, no va a haber ningún pescadito, ningún espermatozoide. Entonces, todo va a seguir igual. Va a ser la única diferencia es que no va a poder embarazar. Esa es la única diferencia. Pero el desempeño sexual, incluso hay estudios que mencionan de que mejora el rendimiento sexual. ¿Por qué? Porque el hombre, como empieza a despreocuparse sobre la posibilidad de embarazo, entonces eso hace de que pueda incluso mejorar el desempeño sexual. Así que eso sería un valor agregado al procedimiento. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Creo que quedó bastante claro lo que es la vasectomía y que no hay que tener ningún tipo de temor de practicar este procedimiento ahora. Lo único que usted estaba diciendo, y es aclarar, uno tiene que ser consciente a la hora de hacerse este procedimiento porque bien lo decía usted. Prácticamente es una situación irreversible. Uno tiene que estar bien preparado al momento de elegir esa opción junto con su pareja o él, ¿verdad? Como una opción de vida, el hecho de que, bueno, ya no va a poder procrear, que ya no va a poder tener hijos en el caso de que se practique. En ese punto me gustaría agregar de que no existe cuál es el mejor método anticonceptivo para todos. Eso depende de cada persona, depende de cada pareja, depende de la situación de cada pareja. Es una cuestión de ahora te toca a vos, no vos sos el hombre, no vos sos la mujer, una discusión de sexos, no va por ahí el tema. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa, todas las expectativas que pueda tener una pareja y a partir de ahí sacar las conclusiones de cuál es el mejor método anticonceptivo y ahí tomar la decisión. Puede ser que para una pareja sea la vasectomía, puede ser que para otra sea la libra de trompa, puede que para otra sea el preservativo, a otra la pastilla y así sucesivamente. Entonces es un hecho que debe ser discutido, analizado todas las ventajas, desventajas, y ahí tomar la decisión correcta que es para cada pareja. No, repito, no existe cuál es el mejor método. Para cada pareja hay un mejor método. Bueno, y hay que mencionar también que este procedimiento no reemplaza a los preservativos, por ejemplo, que son muy importantes, no solamente la prevención de embarazos, sino también la prevención de muchas enfermedades de transmisión sexual. Totalmente. La vasectomía no tiene absolutamente ninguna relación con evitar las enfermedades de transmisión sexual. Para ese fin está el preservativo, que sí tiene una alta tasa de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, podrían ser elementos complementarios entre sí. Por eso, depende de la situación. Si fuese una pareja estable de, no sé, de 20 años de matrimonio, por decirte, donde solamente está esa pareja, o sea, con absoluta fidelidad, entonces el mejor método va a ser una, probablemente, la vasectomía, y no van a tener la necesidad de utilizar el preservativo. Pero por eso digo, eso es el caso de esta pareja que estoy comentando, que es absolutamente diferente a las necesidades o expectativas del resto de las personas. Es una receta a medida, debe ser esto, una indicación a medida de cada persona. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gustavo Codas, por esta información, y bueno, creo que quedó bastante claro, Fadua. Sí, 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 aclaradas todas las dudas, seguramente para las personas que están del otro lado también, doctor, después de todo el debate generado en las redes sociales en estos días, acerca de este procedimiento, y todos los tabúes que, bueno, conlleva también. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Perfecto. Muchas gracias a usted, y quedo las órdenes para cuando quiera. Bueno, el doctor Gustavo Codas, entonces, médico, que nos estaba enseñando un poco de lo que tiene que ver con la vasectomía luego de este debate que se generó en las redes sociales a partir de un comentario, bueno, de una influencer que se puso feliz, contenta, junto con su pareja, bueno, que él se practicó el procedimiento, lo anunció a través de las redes sociales, y a partir de ahí se genera todo un debate, ¿verdad?, de gente que está en contra y gente que está a favor. Él publicó la foto de unas cositas pequeñitas que supongo tendrá algo que ver con lo que mencionaba el doctor, ¿verdad?, pero no sé exactamente qué son esos, son como, no sé cómo decir, son cositas blancas pequeñitas que él sacó, muestra en la fotografía sobre una gasa. Sí. Y con esto anuncia que el procedimiento fue exitoso, el conducto. El conducto, bueno. Ahí está. No tenemos más, a ver la última foto otra vez ahí de las redes sociales de la parte. Gracias.